Partieron, Harry Hatch en la delantera, segundo espectáculo, Arcat, tercero El Guapo, fue a Antártic, pasó al tercer lugar, cuarto El Guapo, quinto el sueño de campeón, sexto Rolomón, último uno, en fila a sí mismo, por los palos, Harry Hatch en la delantera, Antártic en el segundo, a la ventaja, a esta pareja, pasó al primero, segundo queda Harry Hatch, a prescuerso, tercera vez, espectáculo, Arcat, en el cuarto El Guapo, quinto el sueño de campeón, sexto Rolomón, último uno, en fila a sí mismo, a los cuerpos, en los mil metros, con Antártic, pescuerso, ventaja, sobre Harry Hatch, tercera vez, espectáculo, Arcat, por fuera, cuarto a cuerpo, medio El Guapo, quinto igual, Taza, Harry Hatch, sexto a cuerpo, cuarto, Rolomón, última cabeza, fila a sí mismo, por el lado interior, se agrupa la competidora, espectáculo, Arcat, por fuera, pasó a la delantera, segundo queda Antártic, a medio cuerpo, tercero El Guapo, en el cuarto, el sueño de campeón, quinto Harry Hatch, sexto a fila a sí mismo, a la ventaja, último por fuera, pescuerso, Rolomón, de la curva final, espectáculo, Arcat, cuerpo y medio, segundo Antártic, en el tercero El Guapo, la ventaja, pasó al segundo, tercero queda Antártic, cuarto, suyo de campeón, en la entrada, pierna a la derecha, quinto se cobra, en el lado interior, Harry Hatch, el último avance, el otro, fuera, Rolomón, último medio, sino a sí mismo, espectáculo, Arcat, en la delantera, mantiene el primer lugar, con cuerpo y medio, segundo Guapo, tercero Antártic, por el lado interior, última 200, espectáculo, Arcat, se mantiene con un cuerpo, 90, cuerpo, en el segundo, Guapo, espectáculo, Arcat, a 100 metros de la derecha, se mantiene con pezca, medio cuerpo, espectáculo, Arcat, se mantiene con pezca, segundo Guapo, y gana espectáculo, Arcat, el segundo es para Guapo, tercero queda a sí mismo, el cuarto es para Rolomón, el fallo con, por el lado interior, Harry Hatch, dos últimos sueños de campeón de Antártic. ¡Gracias!